Hola, soy Tito Manrique, director musical de Cosa Nuestra. Cosa Nuestra significa familia, es la forma de poder decir que todo lo que hacemos, primero que nada, nace de nuestro núcleo, pero que se expande hacia todos ustedes. Cosa Nuestra empieza en el 99 y sus integrantes fueron José Francisco Valdelomar, Marco Romero, Ender Suerencia, Arturo Benavides y Tito Manrique. La familia Cosa Nuestra está conformada por su delantera, Carlos Mosquera, Sofía Conceta, Noelia Herencia, Celeste Manrique, Álex Ramírez, Tito Manrique, Coti Loyola. Tenemos en la percusión, en las congas a Marcos Mosquera, en el bonguá a Flavio Donoso, en la percusión menor a Arturo Benavides, en el cajón a Luchito Torres. En el piano, Edgar Marchand, en el bajo, el maestro Endersson, Herencia, y en nuestra sec de metales está Joan Casanova, en el saxo, Ángel Irujo en la trompeta, y en el trombón, Carlitos Ubius. Considero que la salsa y la música criolla, primero que nada, son primas hermanas, y son dos pasiones que viven en mí. Soy un apasionado de la salsa y un apasionado de la música criolla. Fue fácil, fue natural, y fue totalmente orgánico poder juntarlas. Lo que podemos decir de Cosa Nuestra es que siempre no va a haber un año, no va a haber un tiempo en que no desmaye en tratar de encontrar siempre una posibilidad para la música peruana. A través de integrarse a cómo va sonando la música actualmente, Cosa Nuestra siempre está en esa cresta ola, tratando de encontrar, en los sonidos que van sonando en el momento, encontrar también su posibilidad para poder difundir lo más importante que es nuestro folclor. Yo creo que Cosa Nuestra para la música peruana es una ventana para poder mostrar lo valioso y genuino que es nuestro folclor. La zamacueque, el andó del panalivio, la danza habanera, el andó, el festejo, el vals criollo, son géneros musicales maravillosos que el mundo tiene que conocer. Y Cosa Nuestra se convierte en una ventana para poder mostrársela al mundo entero. Tito Manrique es un apasionado y soñador que hasta donde le quede vida e ideas va a seguir empujando este barco hasta el final. Cosa Nuestra ha tenido, digamos, la posibilidad y la suerte de poder grabar a Michael Stewart, Mayito Rivera, Rico Walker, Rafu Warner y grandes artistas y exponentes de la salsa. Tania Pantoja, ahora último. Y, bueno, un sueño para nosotros es seguir con esa racha de grabar internacionales y uno de ellos que estamos esperando grabar pronto es Gilberto Santa Rosa. De los nacionales ha pasado por el disco el maestro Pepe Vázquez, Eva John, Eduardo del Perú, Isabel Díñigo y creo que sería maravilloso para mí. Yo me encantaría grabar a Lourdes Carguas, me encantaría grabar a Juli Freu, me encantaría grabar a Jan Marco, me encantaría grabar a estos artistas que todavía no he grabado y que sería lo máximo para grabarlos. La música ha sido un viaje maravilloso, un viaje musical espectacular y la cosa más linda que me puede haber ocurrido se llama Cosa Nuestra. Cosa Nuestra es familia, Cosa Nuestra es mi pasaporte para poder crear y también puedo decir que Cosa Nuestra es como lo dice la gente y como lo dice la delantera. Cosa Nuestra es rumba, romance y tradición. Si quieren conocer más de la música de Cosa Nuestra los invito a que visiten mi página Cosa Nuestra de Tito Manrique en el Instagram Cosa Nuestra de Tito Manrique y también pueden visitar todas las plataformas digitales Spotify con la música de Cosa Nuestra de Tito Manrique 13 producciones musicales, no se lo pierdan. También pueden visitar mi canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!